Siguiendo el sendero de la soledad Recorriendo partes de mi mente La estrella que me iluminó La que diseña mi realidad Solo ella me hace encontrar Las redes para no caer en el vacío Solo tus ojos pueden despabilar Y devolverme la ilusión Desafiando a la luz Y alucino claridad Espero un día su aparición Con el mismo dolor Cuando la noche más oscura Y alucino claridad En mi cabeza no encuentro el porqué Se alza esta prisión Arrastrándome en cada agonía Aún suspiro recuerdos de su presencia Y así sigo cumpliendo mi condena Y así sigo cumpliendo mi condena Solo tus ojos pueden despabilar Y devolverme la ilusión Desafiando a la luz Y alucino claridad Y alucino claridad Espero un día su aparición Con el mismo dolor Cuando la noche más oscura Pido perdón por este horrible error Niego el rencor para rescatar Entre la niebla algún rastro del sol Y alucino claridad Espera un día su aparición Con el mismo dolor Cuando la noche más oscura